Muy buenas a todos, aquí Bepetit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo subiendo Pokémon al máximo. Hay que decir que hoy subo este vídeo porque me duele bastante la pierna, ¿de acuerdo? Ayer jugué a fútbol y me dio una patada bastante interesante y hoy no he podido salir a jugar, así que he dicho, bueno, ya que no puedo salir a jugar, solo he cogido la parada, el Pokémon y el sello del día, o al menos, al menos no voy a perder eso, ¿de acuerdo? Pues digo, hoy es un buen día para subir Pokémon al máximo, ¿de acuerdo? Aún tengo polvos trares acumulados y además en el último vídeo subiendo Pokémon al máximo os pedí que me dijerais qué Pokémon queríais que subiera y que elegiría uno de los que me dijerais y lo subiría al máximo, da igual el Pokémon que sea, ¿de acuerdo? Hoy vamos a subir tres Pokémon, uno, uno que a mí me apetece y que yo quiero, dos, uno que a vosotros os apetezca y uno de los que más he visto yo en los comentarios y tres, uno que os apetezca tanto a vosotros como a mí, ¿de acuerdo? Y he elegido tres Pokémon que yo creo que van a ser muy interesantes y van a ser muy chulos. El primero, el que más me apetece a mí va a ser uno que ya tengo chetado al máximo, pero yo creo que vale la pena chetar un segundo, ¿por qué? Porque tiene planta feroz este Venusaur 100% y tener un Venusaur con planta feroz chetado al máximo y 100% va a ser una pasada. Lo valoro para que lo veáis, ¿de acuerdo? Salud, ataque y defensa. Lo mejor que he visto nunca es perfecto este Venusaur y además no me va a costar demasiado, solo me va a costar 140.000 polvos trares y 200 caramelos, que tampoco, caramelos, perdón, que tampoco son demasiados. Así que vamos a empezar. Hay que decir que lo de la pierna me molesta bastante porque de aquí nada, este sábado se viene el Community Day de Charmander y espero que no me duela ya para el sábado que se haya recuperado. Así que por favor dejar un buen like y darme ánimos para que se recupere y así poder estar a tope el Community Day. Mañana ya espero también poder salir, poder jugar un poco y hacer algún vídeo capturando Pokémon como siempre, que es lo que más me gusta y quizás cogiendo algunos Pokémon interesantes. Ya veremos. 2300 ya de Venusaur, hay que decir que como ya sabéis, ya tengo uno al máximo, ya lo habéis podido ver. Solo llega a los 2500 y un poquito más Venusaur, tampoco llega excesivamente alto, pero da igual, sigue siendo un Pokémon de planta muy bueno con unos números bastante buenos y además con planta feroz es increíble este Venusaur y me apetecía muchísimo chetarlo al máximo. Así que vamos allá además unos días antes de tener al Charmander con el nuevo ataque, con anillo ignio que ya lo han confirmado, ya lo sabemos, ya iré en vídeo explicándose eso y preparándonos para el Community Day uno o dos días antes como suelo hacer siempre y sobre todo cogiendo Ultra Balls y piñas que va a ser la idea para prepararse para el Community Day de Charmander. Pero bueno, vamos a seguir chetando este Venusaur, ya le queda poquito, vale, 2440, nos quedan unos 100 de poder de combate para subirle. Fijaros cómo pican esos polvos estelares, 140.000 polvos estelares, no son muchos, pero tampoco son pocos. Los otros dos Pokémon que voy a subir sí que van a doler bastante porque me voy a gastar más de 200.000 por cada uno de ellos, ya los veremos a continuación. Vale, casi lo tenemos en 2500, ya queda poquito. Vamos allá, un toque más, 2500 ya de Venusaur y nos quedan los dos últimos toques, no, quedan tres creo. Llega casi a los 2600, no está nada mal, 2531, qué pasada con el planta feroz de verdad. Penúltimo toquecito, 550 y se viene el último, que es el que me encanta disfrutarlo, ya lo sabéis que lo disfruto muchísimo, que es este último toquecito, Venusaur al máximo, 2568 y con planta feroz. Brutal este Pokémon, chicos, brutal este Pokémon, cómo mola, fijaros que tengo dos, de acuerdo, uno con ataque normal, con radio solar y el otro con el planta feroz, que es una brutalidad. Vale, vamos al siguiente Pokémon. Este es un Pokémon que os apetecía a vosotros, aunque a mí me hace gracia y me hace ilusión también, de acuerdo, que va a ser, a ver si lo pongo bien, que va a ser Ditto, sí, me voy a chetar un Ditto 100% al máximo. ¿Quién hace eso? Yo no se lo ha visto a nadie, la verdad, pues yo lo voy a hacer y seguramente pronto si podemos lo probaremos porque puede estar muy divertido tener un Ditto al máximo, chicos, y 100%, o sea, es imposible que sea mejor, de acuerdo, salud, ataque, defensa, lo mejor que he visto nunca, un Ditto perfecto y lo vamos a chetar a tope. Tengo más por aquí apuntados lo que me voy a gastar para subirlo, me voy a gastar 200.000 polvos telares y 226 caramelos de Ditto para poderlo tenerlo al máximo. Un Pokémon que a todos os ha hecho gracia, me lo habéis puesto muchísimo en comentarios, como el otro que también subiré, también me lo habéis dicho mucho, y el otro también me apetece a mí, este la verdad es que en algún día lo iba a subir, pero no me lo iba a subir tan pronto, pero ya que me lo habéis pedido muchísimo en comentarios, venga, va, vamos a subir un Ditto al máximo y vamos a probarlo pronto porque puede estar súper divertido. Ditto llega a los 712, creo, de poder de combate, fijaros que solo sube de 10, solo sube de 10, qué triste, chicos, que suba de 10, solo 4.000 polvos telares ahí para que suba 10 de poder de combate, en fin, va a estar muy chulo probarlo en raids contra pokémons, a ver el poder de combate que llega a tener, ¿no? Puede estar muy chulo probarlo en combate, en gimnasios, ponerlo a defender en gimnasios, también puede estar súper bien, aunque eso no lo vamos a ver, pero bueno, en fin, puede estar muy divertido tener un Ditto 100% al máximo para probarlo. Vale, seguimos chetándolo, ya que si lo tenemos en 600, ya será mi Ditto más alto, vale, seguimos, sube de 11 ahora, record aquí subiendo de 11, Ditto, un toque más, vale, y ya lo tenemos en 600 de poder de combate, increíble este Ditto, seguimos subiéndolo, de verdad, no me esperaba subirme un Ditto al máximo, pero me lo habéis pedido mucho y me mola, me mola mucho chetarme un Ditto, de verdad, puede ser súper chulo, es que puede estar muy chulo, ponedme en comentarios ahora mismo, en lo que estoy subiendo a Ditto, qué tipo de retos me lanzáis con Ditto, vale, qué clase de cosas queréis que hagamos con Ditto, puede estar muy chulo, así que ponedmelo en comentarios y haré todo lo que esté en mi mano para hacer todo lo que me pongáis en los comentarios con Ditto, porque puede estar muy chulo. Fijaros que sube de 6 en 6 o de 5 en 5, vale, que está muy bien, seguimos subiéndolo, 641 de Ditto, qué lento, qué lento que sube, qué lento que sube, es que es un Pokémon que llega a 700, es que llega muy poquito, pero cuando se transforma es cuando llega a lo divertido. Evidentemente ya sabéis que Ditto lo hemos probado más de una vez, sobre todo al principio cuando le sacaron, y aunque te transformes y se convierta en un Pokémon de 2.000 o incluso de 3.000, sigue siendo un Ditto al fin y al cabo y aguanta menos que el Pokémon original al cual te has transformado, aunque tengas más poder de combate que ese mismo, porque tú tienes más nivel, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo explicaremos, ya lo veremos y eso cuando hagamos los retos de Ditto. Fijaros que tenemos ahora mismo un Ditto del Diablo, 666, vale, que está muy bien, pero no, no, no. Lo vamos a chetar al máximo, no queremos un Ditto del Diablo, queremos un Ditto a tope, ¿de acuerdo? Así que seguimos adelante, ya nos queda poquito para tenerlo a 700, que es a lo que llega. Vale, fijaros, 8.000 polvos telares para subir un Ditto cada nivel, de verdad que esto duele mucho, chicos. Seguimos, no pasa nada, 687, un toque más y estará muy cerquita ya, vale, 692, quedan dos toquecitos para que llegue a 700. Fijaros que me he gastado 200.000, de verdad, 200.000 polvos telares, son muchos. Un toque más y llega a los 700, Ditto con 700 de poder de combate, brutal, y nos quedan creo que tres toques, vale, 707. Penúltimo toquecito creo que es, 713, y nos queda ya el último, que como siempre hay que disfrutarlo, lo digo siempre y no me cansaré de repetirlo. Ahí estamos, 718 de Ditto chetado al máximo, tengo un Ditto al máximo 100%. Brutal, brutal, chicos. No me diréis que este vídeo no se merece una cantidad de likes enorme por haber chetado un Ditto. Yo creo que se lo merece, chicos, dejar un pedazo de like a este Ditto al máximo. Vale, nos queda subir un Pokémon, de acuerdo, y este Pokémon es un Pokémon que os gusta a vosotros, que me habéis pedido muchísimo y también me gusta a mí y también me apetecía chetarlo al máximo, de acuerdo. ¿Qué Pokémon es, David? Pues es Raidon, tengo un Raidon 100%, que debe estar... A ver dónde está ese Raidon 100%, vale, que está por aquí, Raidon 100%, lo valoramos. Los mejores, salud, ataque, defensa, lo mejor que he visto nunca, y es un Pokémon que sube muy alto, es el mejor Pokémon de tierra después de Groudon, y me apetecía subirlo. Eso sí, nos va a costar casi 250.000 polvos estelares y 270 casi caramelos, que se dice pronto. Por suerte tengo caramelos de sobras y polvos estelares... no de sobras, pero sí que los tengo. Tengo un millón que se va a reducir, voy a bajar del millón de polvos estelares, pero va a merecer la pena. Si así voy a tener un Raidon al máximo y perfecto. Así que, tres Pokémon más que voy a tener perfectos y chetados al máximo después de este vídeo. Raidon me apetecía mucho, Venusaur es el que más me apetecía, y Vito, que ha sido muy gracioso y me lo habéis pedido vosotros. Así que ahí está, os lo dije. No fallo, ¿de acuerdo? Cuando digo algo, lo cumplo y lo he cumplido con Vito. Ya veremos si hago un vídeo más como este, chetando Pokémon 100%. De momento no, ya lo avisaré, ya lo veremos, ya lo comentaré en algún vídeo. De momento me quiero guardar los 800.000 polvos estelares que me van a quedar en el vídeo de hoy. En el Community Day espero subir un poquito y acercarme al millón otra vez. Y en un futuro me quiero chetar algunos Pokémon legendarios, como Moltres, como Latios, perdón, cuando acabe, como Articuno. Bueno, vale, tengo Pokémon aún que subir, que tengo decidido, pero en la siguiente tanda pues ya volveremos a subirnos 100% y alguno que queráis vosotros. Sobre todo si sacan más eventos de polvos estelares, como saquen más eventos de polvos estelares esto va a ser una locura. Vamos a chetar muchísimos Pokémon. Vale, ya tenemos al Raidon en 2000, ya empieza a dar miedo, ya empieza a tener un buen nivel, pero hay que subirlo hasta los 3300 creo que llegaba. Vale, 2100, fijaros qué diferencia, que sube casi de 50 y Ditto subía 10k de nivel y 5, en fin. 48 más, un toque más y ya está en 2200, va a subir muy rápido este Pokémon. 2200 de Raidon, perfecto, como mola tener un Raidon a tope, qué ganas tenía ya de tener este Pokémon, la verdad. Lo tengo desde hace muchísimo este Raidon, 100%, pero muchísimo tiempo. Y siempre lo tenía ahí guardado como algún día lo subiré, algún día lo subiré, algún día que tenga muchos polvos estelares. Y hoy es ese día, además también es de los Pokémon que más me habéis pedido en comentarios junto con el Ditto. Así que lo chetamos, 2400 ya de Raidon, ya empieza a estar más cerquita. De 48, es que mola mucho cuando suben tanto de golpe, chicos. 48 más... ¡No, 47! Se ha quedado un toque de los 2500. Bueno, seguimos. Ahí estamos, 2500, perfecto. Va a ser otro Pokémon que tenga en 3000 de poder de combate, 100%, que también está muy bien, otro reto. Vale, 2640 ya de Raidon. Me encanta ver cómo suben, o sea, es que me embobo viendo cómo va subiendo el poder de combate del Pokémon todo el rato sin parar. Es una pasada. 2700 ya y aún le queda muchísimo por subir. Sí, increíble, chicos. Seguimos. Creo que este ya va a subir la mitad. Ahora lo veremos, quizás no. Vamos a ver... ¡No! 2829 ha subido 47 nuevamente. Vamos a ver... Y ahora ya sube la mitad de 24. Valen dos toques. Ya lo tenemos en 2900. 76, perfecto. Vamos, otro toque más. 2900 justitos. Evidentemente no nos vamos a quedar aquí. Seguimos. 23, perfecto. ¡Qué ganas de tenerlo al máximo, chicos! Cada vez tengo más Pokémon y voy viendo cómo mi objetivo en el juego se va cumpliendo como las horas y horas que pasas jugando, farmeando sobre todo, que merecen la pena. Cuando haces esta clase de vídeos, cheta los Pokémon al máximo, con chiques Pokémon 100%, es como que merece la pena el esfuerzo que estás dedicando al juego. Cuando ves estos pedazos de Pokémon, Raidon ya en 3000. Sigamos, chicos. Fijaros los polvos telares, eh. Me voy a quedar con muy poquitos en comparación a los que tenía. Seguimos. 3065. Ahora mismo creo que ya es mi Raidon más alto de poder de combate. Creo que no hay ninguno más alto en mi equipo que este de momento. Así que muy bien. Un toque más. 3100. Ahora seguro que va a ser mi Raidon más alto. No tenía ninguno en 3100. Perfecto. Seguimos un poquito más. 3135. Cómo mola, chicos. Cómo mola. Seguimos. Voy a tener al mejor de tierra, que es Groudon, y al segundo mejor de tierra, que es Raidon. Y al tercer mejor, que sería Golem, los tres al máximo. Tengo un equipazo ahora mismo de tipo tierra. Podríamos hacer algún team tipo tierra en un futuro cercano. Podría estar bien. 3200. Ya queda poquito, chicos. Cuatro toquecitos quedan. Vale. 3230. Vamos allá. Ya hemos bajado de los 800.000. Y quedan, creo que solo dos toques. Vale. Penúltimo. Vamos allá. 77. Y se viene el último, que va a ser de 23, para que se quede justo en 3300. Vamos allá. Último toquecito de Raidon. 3300 de Raidon. Raidon chetado al máximo, 100%, con ataques evidentemente de tierra, bofetón, lodo y terremoto, que ahora con el clima favorable que tengo ahora mismo, fijaros cómo pega este pedazo de Raidon chetado al máximo. Como ya os he dicho, si dejáis un pedazo de like por esos polvos telares y caramelos invertidos, lo agradecería muchísimo. Muchas gracias a todos por el apoyo, un saludo y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Y es un saludo. Y es un saludo.